¡Ping, Pong! ¡Hoggy! ¡Sí! ¡Naranja! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Azul! ¡Azul! ¡Amarillo! 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 ¡Verde! ¡Oh! ¡Verde! ¡Naranja! 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 ¡Oh! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Naranja! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Azul! ¡A patear y a jugar fútbol! ¡Fútbol! ¡A patear la pelota azul! ¡Azul! ¡Y si pinzón la atajó! ¡Probemos otra vez! ¡Listos ya! ¡Amarillo! ¡A patear y a jugar fútbol! ¡Fútbol! ¡Fútbol! ¡A patear la pelota amarilla! ¡Amarillo! ¡Y si pinzón la atajó! ¡Probemos otra vez! ¡Listos ya! ¡Verdad! 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 ¡A patear y a jugar fútbol! ¡Fútbol! ¡A patear la pelota verde! ¡Verdad! ¡Y si pinzón la atajó! ¡Verdad! ¡Y si pinzón la atajó! ¡Listos ya! ¡Naranja! ¡A patear y a jugar fútbol! ¡A patear la pelota naranja! ¡Naranja! ¡Y si pinzón la atajó! ¡Listos ya! ¡Rosa! A patear y a jugar fútbol ¡Fútbol! A patear la pelota ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Sí, sí, Fuggy! Anotó un gol ¡Por fin anotamos! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Busca Huggie en Español en YouTube!